¡Prepárate, Brooklyn! Este viernes 20 de diciembre, en el Willy Hall, llegan desde Culiacán, Sinaloa, los cuates de Sinaloa. Me amarraron, me vendaron, me encañonaron. Producciones Megaboy y Producciones Almas Gemelas presentan, en un concierto baile, los cuates de Sinaloa. Voy a cantar un corrido, escuchen muy bien mis compañeros. Los cuates de Sinaloa. Soy nacido allá por Huétamo, Michoacano y al cien por ciento. ¡Con ellos, Banda La Grande de New York! Por eso quita que la banda, mi cielo, pa' que el mundo sepa cuánto es que te quiero. ¡Game Magic, Banda La Grande de New York! Por si fuera poco, llega Grupo Crimen Norteño, y la nueva dinastía de Tierra Caliente, en las mezclas DJs M. Allá nos vemos, viernes 20 de diciembre, en el Willy Hall, 5602 Sexta Avenida, Brooklyn, New York, Comar Trenerre, Parada 53 Street y Cuarta Avenida. Boletos disponibles en Boletos Express, más informes al 347-691-0460 y 646-807-6496. ¡Los cuates de Sinaloa en vivo! Otra vez se les andaba pelando, y les estaba dejando, te recuerdo el cenicero. ¡Los cuates de Sinaloa en vivo!